El encartado deberá cumplir la medida en la cárcel pública de Panín. La información fue dada a conocer a los medios por el abogado defensor Isidro Almarante a la salida de la audiencia. En el caso de muerte del joven Joshua Omar Fernández, también figuran como implicados Wesleyan Bissingarmona, el doctorcito, y Allison de Jesús Pérez Mejía, chiquito. Antes de entregarse a las autoridades el pasado sábado en la provincia de Pedernales, Luis publicó un video desligándose de la muerte del joven de 19 años, alegando que el joven él y chiquito realizaron solamente dos disparos al aire.